¿Qué tal amigos y amigas? Os traigo un avance de un nuevo producto de DJI, el Osmo Mobile 2. Soy Jesús Fotaro. Dentro de su amplia gama de productos Osmo Mobile, DJI nos presenta un nuevo modelo, el Osmo Mobile 2. Notaremos que está realizado con un plástico algo más simple que su anterior Osmo Mobile, aunque de peso es algo más liviano. La batería está integrada en el mango, considerándose como un punto negativo. En cambio, tendremos mucha más duración, en torno a unas 10 o 15 horas. Trae un puerto USB para que puedas cargar con el Osmo tu Smartphone y dispone de un control deslizante de zoom que te permite operar completamente la cámara de tu Smartphone desde el mango. Una cosa que ha incorporado es la posibilidad de grabación vertical. Su precio en torno a los 149 euros. E ha! ¡He! ¡Gracias! El producto aún no ha llegado a España. Te dejo en la descripción el link de la tienda oficial de DJI en España para que puedas hacer la reserva. Y tan pronto como llegue el primero realizaremos un test en profundidad. Suscríbete si aún no lo has hecho y por favor dale a la campanita para que te informe de mi próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!